Generar una apertura para que nuestros trabajadores puedan acceder a la especialización y a la maestría que dicta la facultad. Los requisitos son simples, o sea, si tenés título de grado, vos vas a poder hacer el posgrado, tanto la especialización como la maestría. Especialización en gestión periodística, maestría en periodismo. Y si tenés título terciario, también te vas a poder inscribir y vas a poder obtener ambos títulos. Pero además, si tenés 10, aunque no tuvieras título, si tenés 10 años de ejercicio en la profesión, también vas a poder hacer la especialización y la maestría. O sea, la universidad tuvo, de alguna manera, un acto de generosidad y apertura que nos permitiera equiparar, digamos, a aquellos que no tienen ni título de grado terciario, la posibilidad de que el que ejerció el periodismo pueda obtener su título de posgrado. Sabemos perfectamente que en el gremio es muy frecuente compañeros con carreras por la mitad que entraron a trabajar y dejaron, en fin, los libros a un costado, o algunos libros. Entonces, esto me parece que resuelve ese punto que es importante. Me parece que en algunos casos lo que hace es, para aquellos que tienen menos experiencia profesional o poca o ninguna, me parece que los pone en contacto con un universo de prácticas, de parámetros, de referencias, de modos de trabajo, etcétera, que es muy importante. Al mismo tiempo también, y esto vale también para los que tienen experiencia profesional, me parece que fortalece la formación general.